Cientos de maestras y maestros marcharon por las calles del Centro Histórico para exigir al gobierno del Estado que cumpla y pague las últimas dos quincenas a todo el Magisterio Estatal. Pues la razón es que ya son 33 días sin el pago de dos quincenas, ya más de un mes sin el salario, una retención que hasta el momento nadie de manera verdadera, franca, ha dicho por qué lo han retenido. No creemos en ninguna de las excusas y pretextos que hasta el momento ha puesto el Ejecutivo del Estado y todos los que se han comparsa de él. Ha sido una situación bastante desgastante, muy complicada, donde le están pegando al sistema educativo. Le decimos al señor gobernador que revise un poquito de la historia, que se meta a los libros de primaria y que entienda que el sistema educativo estatal inició la educación formal en Zacatecas. Esa es la historia y ya la quiere desconocer hoy. Es un absurdo que esté diciendo que el sistema estatal no le corresponde al Estado. Es su obligación y va a tener que cumplirla. Lo único que está mostrando hoy es que no le interesa la formación de ciudadanos, pensantes, libres, críticos. Por eso quiere cerrar las escuelas, por eso tiene con este atentado al magisterio estatal. Y no es el magisterio estatal, no es el sector, es todo el sistema educativo al que le está pegando, le está pegando a la sociedad. Marcelino Rodarte, líder del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano, manifestó que es un absurdo el mensaje que mandó el jueves por la noche el gobernador del Estado, David Monreal, en donde señaló que utilizaría recursos que estaban destinados a otros sectores para pagar al magisterio estatal. Precisamente ese argumento que él expone donde va a sacrificar a otros sectores por pagar al sistema educativo, es el más absurdo. O ya se lo olvidó, que en sus políticas de campaña ponía la educación y al magisterio por delante, y hoy lo echa para atrás. Y hoy quiere confrontar al campesino, al comerciante y a todos los sectores entre sí. No va a entrar ningún ciudadano consciente a esa rebatinga, es un absurdo. El que está fallando, el único, es el Ejecutivo del Estado, porque no está haciendo su trabajo y no está apoyando para nada tampoco la legislatura, porque no ha hecho lo que le corresponde. Y en nuestras demandas judiciales también nos están fallando, nos están quedando a deber, porque hace ya más de 15 días se interpusieron los primeros amparos y es momento que no hay sentencia. Entonces el salario no está en la Constitución, no es un derecho intocable, porque no ha venido la sentencia desde los tribunales. También ahí, ayer estuvimos manifestándonos porque no vemos la separación de poderes. No vemos quién, de todos los que declaran, atienda de manera de fondo el conflicto en el que tiene al Estado el Ejecutivo. David Monreal miente, dijo que hace ocho días pagaba y miente. Dice que va a sacrificar a otros sectores y es el peor de los absurdos. Que mejor atienda el sistema educativo, porque hoy está paralizado por su parálisis de operación y de gestión. Si hay un culpable hasta hoy, es él. Y no se resuelve con que pague hoy, en unas horas, porque no vamos a estar en 10 días nuevamente, con el que asuce en la boca si vamos a tener para comer o no. Tiene que solucionar de fondo. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.